al parecer las autoridades están viendo como buena opción a galilea montijo ya que como era muy buena amiga de inés gómez pues la gali puede servir de testigo para que hable de todo lo que sabe de su también comadre bienvenidos a un nuevo vídeo en famous clausa tanto inés y galilea han demostrado la amistad que tienen entonces si uno de los allegados a inés sabe de su vida esa es galilea montijo y por tal motivo y según lo que algunos medios comentan las autoridades quieren elegirla para que se convierta en testigo clave y que comente todo lo que sabe de inés y su esposo otra de las cosas que dicen es que si esto es cierto pues quizás inés siente inquietud al sólo imaginarse de que galilea pueda hablar y contar muchas cosas pero inés puede llegar a sentir un poco de alivio porque sabe que no le conviene hablar a galilea porque el esposo de ella también es político y ha realizado algunos negocios de los cuales inés tiene conocimiento y por esto cómez y su esposo no serían los únicos involucrados en todas estas cosas según ya los abogados de galilea habrían hablado con ella sobre este asunto y le recomendaron qué es lo que podría hacer cuando le llegue esta oferta de ser testigo y al parecer todo esto ha tenido muy pensativa galilea a tal punto que se ha reflejado en su salud porque todo esto es mucho para ella entonces sabe que en cualquier momento la pueden llamar otra de las informaciones que andan por allí es que la fiscalía general de la república lleva una investigación en torno a fernando reina iglesias esposo de la presentadora galilea montijo porque al parecer tiene que ver en muchas cosas nada buenas todas estas investigaciones se están dando debido a lo del caso que hay hacia inés gómez y víctor álvarez la relación entre víctor y fernando se dio precisamente por la amistad que existe entre galilea montijo y la conductora inés gómez y en esa amistad entre ellos pudieron haberse dado operaciones de carácter financiero volviendo a lo de galilea no se sabe qué decisión podría llegar a tomarse ayudar a las autoridades y bien contar lo que supuestamente sabe de inés y víctor o decir simplemente que no sabe nada y que obviamente no hablará pero si ella decide irse por esta última decisión pasaría a ser partícipe con inés aunque también existe la posibilidad de que ella sea testigo clave siempre y cuando el ministerio público le permita a galilea montijo ser protegida por el artículo 21 constitucional así galilea comentaría todo lo que sabe de inés gómez para así quedar bien delante de las autoridades y evitar tantas cosas si te gustó el vídeo dale like suscríbete a nuestro canal activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones subimos todos los días vídeos sobre tus famosos favoritos y síguenos en la red social de facebook esto ha sido todo por hoy en famous claus up nos vemos en un próximo vídeo gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final